Ya en videos anteriores fuimos en profundidad sobre el porqué de una limpieza facial. Hoy vamos con las manos en la masa a hacer lo que yo llamaría una limpieza facial correcta. Ya hablamos un montón acerca de la piel y su composición y hasta nos metimos en todo ese mundo de los productos, ingredientes, que a propósito si les interesa cómo a mí todo este tema pueden referirse a los dos videos que hice con anticipación. Los creé como herramientas para referirse a ellos cada vez que tengan preguntas respecto de este tema. Quiero hacer esta aclaración porque yo sé que mucha gente debe estarse preguntando o por lo menos diciendo que una limpieza profunda uno no se la hace en la casa, que esto es un trabajo de un esteticista, etc. No, ¿se puede hacer una limpieza profunda en casa? Sí se puede. Pero tampoco estoy desmeritando o subestimando el trabajo de un esteticista. Ellos hacen un trabajo maravilloso y tengo muchísimo respeto por su profesión. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que sea una excusa para decir que una limpieza profunda o una limpieza correcta solo lo hacemos cuando vamos al esteticista. La doble limpieza la hago solo una vez por semana y es el día en que me voy a hacer una exfoliación. Básicamente porque quiero que mi piel esté súper preparada para recibir los beneficios de esa exfoliación. En la rutina de hoy el foco va a ser la limpieza facial. Ya que es un paso que a veces tendemos a subestimar un poco, bien sea por la falta de tiempo, la abundancia de pereza o porque quizás pensamos que no es tan importante. Pero entonces, ¿qué pasaría si les cuento que la limpieza facial es uno de los pasos que más puede impactar la apariencia y la salud de nuestro rostro? ¿Me creerían? Pues sí, a través de la limpieza facial podemos controlar toda esa excesiva acumulación de células muertas, la suciedad y todos los microorganismos que se pueden posar sobre nuestro rostro durante todo el día. Además, con una limpieza correcta también estamos preparando nuestro rostro para que éste esté muchísimo más receptivo en el momento en el que vamos a aplicar activos tratamientos. Definitivamente, si usamos maquillaje, el primer paso es removerlo. Los limpiadores con base oleosa son los encargados de hacer este trabajo. Aquí podemos usar aceites, bálsamos o aguas micelares si lo queremos. Bueno, yo la verdad en cuanto a los aceites no es que sea la fan número uno. La verdad es que algunos de esos son bastante irritantes para algunos tipos de piel, entonces yo la verdad los evito. A menos que me ponga súper minuciosa con qué tipo de aceites están usando en la composición, etc. No, la verdad es que no me pongo en todo ese trabajo y la verdad es que no los uso directamente. Claro que con esto no estoy diciendo que no los usen. No, por favor, si a ustedes les gustan los aceites para limpiar su piel, está perfecto. Pero sí, fíjense en su composición y fíjense si de pronto no está irritando la piel o no la está haciendo reaccionar demasiado y ahí yo creo que no hay ningún problema. Los bálsamos tienen la particularidad de emulsionarse al contacto con el agua y de esta manera remover toda la suciedad, maquillaje y aún el protector solar resistente al agua. Recuerden que la limpieza facial es uno de esos pasos que son un poquito delicados. Este puede llegar a mejorar significativamente la cara, pero también puede perjudicarla, ya que aquí es donde removemos. Y en el proceso de remover podemos estar llevando consigo lípidos que necesitamos para que nuestra piel se vea saludable y rellenita. Entonces es supremamente importante prestarle atención a qué estamos usando. Yo uso este bálsamo de Vanilla Coe, esa es una fórmula que me encanta porque los surfactantes que usa creo que son solamente dos y estos son en forma de emulsionantes que generalmente son muchísimo más suaves con nuestra piel. No voy a decir que este es el mejor bálsamo del mercado, no por Dios no, pero en verdad sí fue el que mejor me funcionó. Dentro de esos ingredientes no contiene polietileno, que es uno de esos ingredientes controversiales, porque por supuesto hay muchas opiniones encontradas. Muchos dicen que como es plástico líquido, tiene un impacto medioambiental muy negativo. También hay otra parte que dice que el polietileno se ha trabajado de una forma súper cuidadosa para que no tenga un impacto medioambiental negativo. La verdad es una discusión como un poco compleja, lo único que yo hago es tratar de evadir el ingrediente y ya está. Ya sean bálsamos, leches, geles, la verdad yo siempre trato de optar por la opción más suave posible. Lo último que necesitamos es que nuestra piel esté dura y que tenga una superficie de la que nada pueda salir. Una de las maneras más eficientes para remover este tipo de limpiadores faciales es usando una toalla humedecida en agua tibia. Si vamos a optar por esta opción, por favor tengamos en cuenta de ser supremamente delicados con nuestra piel. Además que esa toalla no esté excesivamente caliente para que no se vaya a llevar parte de las grasas que no queremos que se lleve de nuestra piel. Hagamos movimientos suaves simplemente barriendo o quitando el bálsamo de nuestra piel sin ir demasiado profundo. La idea es que la cara no nos quede absolutamente roja después de que estamos haciendo este paso. O si lo preferimos, también podemos enjuagar con abundante agua y lo mismo, hacer movimientos suaves y circulares para que el bálsamo se enjuague completamente. Por supuesto yo estoy hablando de este bálsamo en particular pero ustedes por favor tómense el tiempo de mirar cuál puede ser el más adecuado para su tipo de piel o su condición. Yo pienso que algo muy respetuoso que podemos hacer con nuestra piel es conocerla. Qué tipo de piel tenemos, qué condiciones o qué condiciones no queremos tener. También cómo reacciona nuestra piel a diferentes ambientes, a diferentes aguas, etc. Conocer nuestra piel por supuesto nos permite elegir lo que es mejor para ella. Después de este primer paso voy al segundo en el que voy a usar un limpiador a base líquida. Yo uso esta loción de CeraVe que es súper suave para mí. De hecho es tan suave que si necesitara hacer una limpieza profunda o remover maquillaje, esta no sería una buena opción solita. Pero es perfecta como segundo paso de la doble limpieza o cuando no uso protector solar resistente al agua. Este limpiador contiene varios tipos de ceramidas que ayudan a reemplazar las que podría estar removiendo en el proceso de limpieza. Además tiene hidratantes como ácido hialurónico que como muchos de ustedes saben ayuda a que la piel se vea firme y rellenita. Este limpiador es perfecto para mí pero también es un poco controversial porque resulta que esa es una marca que se comercializa en China y como ustedes saben allá por ley los productos que se van a vender necesitan estar testeados en animales. Complicado. Pero también es verdad que China hace algunas excepciones cuando algunos productos se comercializan solo online. Yo hice mis averiguaciones pero la verdad fue que no pude encontrar ninguna tienda en la que vendieran directamente este producto. Pero por supuesto mi investigación puede fallar. No estoy en China entonces no podría asegurarlo 100%. Así que si de pronto algunos de ustedes encuentran un poco más de información que nos pueda ayudar a encontrar la verdad respecto de este tema no se olviden de comentar y contarnos a todos. Al menos en Australia esta marca es 100% vegana y 100% libre de crueldad animal. Yo uso este limpiador facial solamente en las noches. Es importante tener en cuenta que cada vez que vamos a usar un limpiador facial debemos tomarnos el tiempo necesario. De una buena limpieza facial depende del resto de nuestra rutina. Contemos de 30 segundos a 1 minuto masajeando el limpiador facial para que este remueva toda la suciedad. Después podemos enjuagar simplemente con agua para remover cualquier residuo de nuestro limpiador facial. Después de la limpieza facial paso a la exfoliación química. Yo sé que esto puede sonar un poquito raro pero la verdad es simplemente que aplico un producto en la cara para descomponer todas las células muertas y que de esta manera se remuevan más fácil. Los exfoliantes químicos actúan incrementando el recambio o renovación celular que por supuesto disminuye con el tiempo y por eso nos tenemos que exfoliar. Creo que sería buenísimo hacer un video sobre exfoliación. Si les interesa me cuentan en los comentarios porque yo pienso que es una manera genial de familiarizarse con todas las opciones que existen. Una de las razones por las que prefiero la exfoliación química es porque es muchísimo menos abrasiva con la piel. Yo sé que los cambios no van a notarse inmediatamente y uno no va a notar como que listo, ya, no tengo células muertas. La verdad es que no. Muy seguramente eso va a tardar unas horas y recién voy a ver cambios al día siguiente. Tengan en cuenta que los exfoliantes químicos o al menos unos de ellos pueden despertar mucha sensibilidad al sol. Entonces si ustedes no tienen incorporado ¿qué deberían? El protector solar como parte de su rutina diaria la verdad es que yo no recomendaría un exfoliante químico, ya que puede traer consecuencias, puede mancharnos la piel, etcétera. No queremos eso. También tengamos en cuenta que los exfoliantes químicos pueden ser muchísimo más cuidadosos con la manera como se llevan las células muertas. La verdad no queremos que nuestro estrato córneo esté súper duro y después no podamos penetrar ningún tratamiento o activo, etcétera. Hay un ejemplo que en Herida Joy pone que es súper explicativo y es acerca de los pies, de las plantas de los pies cuando uno camina sobre arena o cuando se acostumbra a caminar sobre arena, básicamente. Quiero hacer un paréntesis acá. Si ustedes no saben quién es Herida Joy, después de este video van y la buscan. Voy a dejar el link de su canal acá. Ella es una fuente de educación en todo lo que tiene que ver con estética y cuidado de la piel en general. Ella es australiana de nacimiento pero vive en los Estados Unidos. Y aunque es considerada una esteticista de celebridades, que de hecho lo es, también es verdad que es súper generosa con su conocimiento y le encanta compartir en su canal de YouTube, en Instagram, todo el tiempo está compartiendo conocimiento que es maravilloso. Bueno, el ejemplo que ella pone es que cuando uno empieza a caminar sobre arena al principio es como que le molesta, como que los pies le arden, le duelen, pero después de un tiempo uno se acostumbra y las plantas de los pies se endurecen y después uno camina sobre la arena, divino, no pasó nada. Y básicamente eso puede pasar con nuestra piel cuando hacemos exfoliación física. Es que nuestro estrato córneo se empieza a endurecer al punto que después ya no puede salir nada o tampoco puede entrar nada. No queremos eso. Bueno, hasta acá podríamos decir que hicimos una limpieza completa, súper eficiente y que nos va a traer resultados de verdad notorios en muy, muy poco tiempo. Tendría que continuar con mi rutina pero como no los voy a aburrir demasiado con paso por paso por paso, les cuento que voy a usar después. Después de esto seguro puedo usar un suero de niacinamida, voy a usar un hidratante por supuesto, ya que esto me ayuda a preparar la piel para seguir con la rutina. Después voy a usar un aceite de tamanu maravilloso que me conseguí aquí en Australia que la verdad estoy súper, súper feliz con él porque es súper denso, súper espeso, súper puro y me encanta usarlo en las noches. Al otro día amanezco súper hidratada y me encanta ese aceite. Después uso una crema hidratante y humectante para que me haga como todo el cierre de la rutina y por último una máscara para los labios que me dura toda la noche y al otro día los labios amanecen súper hidratados. Nada de ese que da. Maravilloso. Bueno, yo los dejo por acá. No se olviden de comentar, hacer las preguntas que deseen. Por ahí derecho cuéntenme qué prefieren. Exfoliación física o exfoliación química porque también puede ser que les encante la exfoliación física y está todo más que bien. Si de pronto desean hacer una pregunta un poco más directa, me pueden contactar a través de Instagram. Esa es una nueva cuenta que creé específicamente para este canal y comunicarme con ustedes más directamente. Así que si quieren me pueden encontrar también por ahí. Por favor sigan cultivando esa piel saludable y bonita y muy seguramente nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Chao.